Y Guillermo del Toro se encuentra ahora envuelto en una polémica por su más reciente película que además es la favorita para esta siguiente temporada de premios. Les platico todos los detalles y el por qué en Imagen Espectáculos. Gracias Kike, qué bonita es su última noticia. Buenos días queridísimos amigos míos, ¿qué tal amanecen esta mañana? Me acabo de enterar que es jueves, creí que era miércoles o martes o algo así, entonces ahora sí que es una súper buena noticia porque mañana es viernes y para todos los cinéfilos les digo esto, la forma del agua del mexicano Guillermo del Toro desató una fuerte... ¡Qué fuerte! Ahora sí que están toreando al toro. Veremos qué pasará con esta polémica y pasando a otros temas para los fans de la magia y todo lo místico, la película Voldemort Origins of the... ¿Cuál es su película favorita? Espero sus respuestas en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Sofía Rivera Torres, nos vemos un poco más adelante, no se me vayan. Vamos ahora al otro lado del foro con Francisco Sea. Muchas gracias mi capi y bienvenidos nuevamente a la segunda sección de Imagen Espectáculos. Una gran noticia ahora porque Angelina Jolie será honrada con el premio de la Junta de Gobernadores 2018. Y próximamente una gran serie nos espera porque es la historia del asesinato del enorme diseñador italiano Gianni Versace, quien murió a los 50 años por... ¿Qué te haces por trabajo? No. Y ahora pasando a un tema terrible que ya se los había platicado previamente, Dylan Farrow, la hija adoptiva de Woody Allen, habló... Y les tendremos aquí en el foro una entrevista muy especial con dos actores que nos van a platicar sobre un próximo estreno. No se la pueden perder, así que no se muevan. Nos vemos en Imagen Espectáculos. ¡Gracias!